por Santa Marta después de un pequeño impase técnico pero bueno estamos nuevamente con el doctor César Rías Gonoguera presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena doctor y seguimos hablando de todo el trabajo y de todos los proyectos que ustedes están desarrollando aquí en nuestro departamento y me gustaría preguntarle antes que entremos ya en materia cómo fue la respuesta de los empresarios al seminario de estado de situación financiera de apertura ESFA respondieron y la respuesta fue totalmente positiva por parte de los empresarios bueno eso es importante porque imagínese ustedes organizar un foro o un seminario tan importante que la gente no responda entonces eso quiere decir y dice mucho de nuestros empresarios aquí en la ciudad de Santa Marta y en el departamento cuando respaldan y están atento a seguir creciendo y a seguir formándose efectivamente y eso es lo que queremos transmitirle permanentemente al empresario y eso es lo que buscamos del empresario cuáles son sus necesidades y el empresario está abierto cada día a tener más capacidades más conocimiento porque es su razón de ser es buscar su crecimiento buscar de mayores ventas todo eso se traduce sin duda alguna trátese de un servicio o de un bien es vender mejor poder identificar y tener esa esa capacidad para poder llegar a los mercados así es doctor doctor de qué forma puede marcar la historia esta nueva imagen corporativa que tiene hoy la cámara de comercio bueno esto estamos marcando un ayer y un mañana así es definitivamente en la cámara de comercio entendimos claramente que teníamos que evolucionar que teníamos que transformarnos ese proceso de transformación que es de largo plazo lleva varios años producir una transformación la estructuramos sobre dos pilares fundamentales una era una estrategia de comunicaciones donde teníamos que refrescar nuestra imagen actualizar nuestra imagen hacerla mucho más cercana a los empresarios y ahí fue donde tomamos esta decisión que lleva casi un año y medio de trabajo para llegar a lo que presentamos a la ciudadanía magdalenesa y samaria el pasado 17 de julio y para esto también todo hay una estrategia de comunicaciones para llegar con esos mensajes que queremos para los empresarios específicamente qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer por ellos cómo los podemos asesorar y cómo podemos acompañarlos dentro de todos estos procesos de crecimiento el eslogan que recoge es creciendo contigo si ellos crecen nosotros crecemos igualmente y eso de ahí se desprenden muchísimas cosas adela el logo representa lo que es nuestro territorio lo que son los elementos que lo componen y de ahí se desprende toda una estrategia publicitaria que poco a poco la vamos a ir mostrando en ese lanzamiento usted hizo un llamado a hacer un gran pacto de ciudad en qué consiste ese pacto a ver no es solamente en eso en distintos eventos lo hicimos en el en el foro mundial de uno hábitat en la ciudad de medellín y es que pongámonos de acuerdo sobre lo fundamental eso ya se ha dicho en muchas ocasiones aquí tenemos que identificar claramente unos propósitos superiores de ciudad región temas comunes que nos identifiquen a todos y que tengamos que sacarlos adelante en conjunto por encima de cualquier diferencia de carácter personal política o social y la invitación que venimos haciendo permanentemente es hagamos ese gran pacto de ciudad región a santa marta no la podemos mirar simplemente como un casco urbano santa marta es el componente de una región de una ciudad puerto y de esa forma tenemos que entenderla y y dimensionarla y esa es la invitación que estamos todos los actores las fuerzas vivas de la ciudad las en los gremios en la gobernación la alcaldía las autoridades públicas las entidades todos podemos trabajar de la mano con propósitos superiores de ciudad unidos podemos lograr muchas cosas y cómo ha visto la respuesta a ese llamado positiva yo creo que hemos activado unos diálogos que no existían nos hemos sentado a conversar sobre temas de ciudad lo estamos haciendo a través del comité intergremial con los distintos sectores de la producción lo estamos llevando a distintas instancias y es propiciando ese diálogo activar ese diálogo fundamental para poder sacar adelante estas iniciativas de ciudad región y es el uno de las fines misionales que tenemos dentro de la cámara de comercio volviendo al tema del cambio de la imagen corporativa de la cámara de comercio usted también habló de dos estrategias con dos frentes mejores empresas y mejor entorno háblenos un poco sobre eso bueno mejores empresas ese ya considerando a la empresa individualmente al empresario dándole condiciones asesorándolo acompañándolo en un trabajo de uno a uno identificando su necesidad hacia dónde va si es un emprendimiento si una empresa establecida si quiere crecer si tiene dificultades y ahí estamos identificando cuál es esa necesidad y prestándole toda una asesoría y una consultoría frente a ese tema pero la empresa sola no puede funcionar requiere un entorno y ahí es donde trabajamos los temas de competitividad regional es buscando condiciones apropiadas ambientes propicios de negocios para que el empresario pueda crecer en un ambiente propicio para para su desarrollo y esa es una labor donde hemos reactivado y relanzado como lo hicimos en el evento la comisión regional de competitividad e innovación para el magdalena que es un espacio de consenso de articulación público privada donde se sienta la academia donde se sienta la empresa y la empresa privada y el estado a definir estrategias priorizar y hacer apuestas productivas que podamos sacar adelante competitividad es elemento fundamental nuestra ciudad tiene muchas ventajas pero falta mucho por trabajar para mejorar estas condiciones de competitividad y al empresario igualmente volverlo más productivo que es competitividad y productividad la competitividad la entendemos en términos generales de un ambiente propicio la productividad es mejores prácticas mejores procedimientos que puedan hacerlos mucho más eficientes y mucho más efectivos en su labor diaria bueno se lo está escuchando muy importante lo que el doctor césar acaba de decirnos en esta noche vamos a hacer una pequeña pausa pero por favor continúe con nosotros aquí en pasión por santa marta desde hace 50 años cuando inició sus labores académicas la universidad del magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad porque lo que se busca acreditar hoy no es sólo la universidad del presente es la historia de nuestra alma mater vamos por la acreditación institucional universidad del magdalena con 37 años de experiencia la rectificadora rectivos que se ha distinguido como la número uno en santa marta ofreciendo los servicios de rectificación de toda clase de motores ventas de camisas y guías lab acércate feliz ávila pérez propietario rectificadora rectivos que no te duermas con el inglés mañana no podrás comunicarte sólo el 4 por ciento de los colombianos habla inglés y tú a qué porcentaje perteneces no somos un curso de inglés ni un instituto somos private teacher contáctanos ya recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción llama ya despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas la carreta el lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos antarcticars el lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias te ofrece instalaciones asistencia técnica mantenimientos reparación y repuestos asesoría sin costo nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado visítanos el buen gusto y la calidad se definen en boutique apache un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan te ofrecemos plan separe recibimos todas las tarjetas de créditos disfruta de nuestros descuentos y promociones boutique apache davón cree que el medio ambiente es el futuro de nosotros los niños cuida nuestros ríos playas y mar es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos vio nacer davón continuamos con ustedes aquí en pasión por santa marta enterándonos de todo lo que la cámara de comercio está haciendo no solamente en la ciudad sino en el departamento cómo ha cambiado y cómo se ha transformado y dejó de ser ese lugar donde uno simplemente tenía que renovar o matricularse y a comenzar a desarrollarse ya ocuparse de muchas otras cosas doctor césar efectivamente todo esto lo hemos recogido una estrategia y la creación de un centro de desarrollo empresarial en donde recoja todo un portafolio de servicios destinados a los empresarios que es realmente nuestra razón de ser incluso vamos un poquito más allá no tanto identificarnos como un ente gremial y más como una agencia de desarrollo ahí apunta toda una estrategia sobre ese es el segundo pilar fundamental dentro de toda esta estrategia que hemos impulsado en este proceso de evolución y transformación de estar atentos a poder aportar dentro de un mundo globalizado un mundo que ha evolucionado tremendamente y que nos hemos rezagado tenemos que dar un impulso grande y ser jalonadores de ese de todos esos procesos y es en la cámara de comercio que estamos impulsando esas iniciativas y nos sentimos supremamente complacidos contentos porque la respuesta que hemos tenido ha sido realmente muy muy evidenciada ahí estamos viendo en las imágenes del lanzamiento de la cámara de su nueva imagen corporativa de la cámara de comercio aquí en la ciudad de santa marta que fue por lo alto doctor hicimos un evento muy bonito y estamos muy contentos de la aceptación que tuvo y particularmente la nueva imagen que fue realmente muy apreciada y muy reconocida así es doctor ustedes están prácticamente promocionando la participación del premio al mérito empresarial quienes pueden participar allí pueden participar absolutamente todos los empresarios de cualquiera de los sectores o las categorías que están identificando siempre estuvimos pensando en cómo podíamos realzar y dar a conocer de manera regional esas fortalezas de nuestros empresarios del pequeño del mediano y del gran empresario ahí pueden participar absolutamente todos sea comerciante hay varios sectores y categorías que están establecidas ahí posicionar un premio o hacer un reconocimiento es un proceso largo costoso difícil y por eso acogimos una propuesta que nos hizo la universidad simón bolívar que ha venido a lo largo de los últimos cinco años posicionando el premio al mérito empresarial de universidad simón bolívar y de esa manera creamos el capítulo magdalena para el premio las inscripciones ya están abiertas cualquier empresario que considere que puede postularse basta que simplemente acceda a la página web de la cámara de comercio ahí va a encontrar un link que lo lleva al premio empresarial diligencia el formato y de ahí se empieza a hacer todo un proceso de selección que inicialmente va a estar focalizado en el departamento del magdalena pero ya al final hacia el mes de noviembre ya vamos a ir a concursar en el premio el mérito empresarial caribe que es una ceremonia que se realiza en la ciudad en barranquilla en el mes de noviembre que gran oportunidad para nuestros empresarios doctor cómo concluyó la reunión realizada el día sábado en la cámara de comercio donde participaron ministros el ministro de vivienda el de interior congresistas participó el alcalde y otros invitados especiales trataron el tema importante el agua muy complacidos precisamente se propusió desde la cámara de comercio y ese ese diálogo entre las distintas fuerzas de la ciudad esto es un tema que tenemos que abordarlo con muchísima responsabilidad y muchísimo compromiso todos nosotros particularmente no somos los que vamos a aportar soluciones técnicas eso lo dejamos para los técnicos pero propiciar ese diálogo ese entendimiento para encontrar soluciones fue lo que en este momento nos detiene enormemente complacidos ver escuchar las propuestas de las alcaldes entendiéndose con la empresa operadora metro agua independientemente de las diferencias que existan pues hay que trabajar en este momento de la mano y dejemos ese ayer para que se resuelva en otras instancias de los organismos de control los abogados los técnicos son los que van a definir y van a darle la razón a quien la tenga en este momento pero es el hoy el que no sé el que nos preocupa es el hoy es el mañana para poder dar una respuesta efectiva a esta situación fue muy provechoso fue muy productivo se dialogó ampliamente se revisaron todas las propuestas la que tenía el alcalde las que tenía metro agua las que aportaron otras invitados que estuvimos en esa reunión y pues los resultados fueron los comunicados que ya el alcalde ha hecho públicos unos compromisos de manera inmediata para atender la emergencia unos compromisos a corto mediano y largo plazo doctor cesar ya para despedirnos me gustaría dejarle este último tiempo a usted que le gustaría decirle a los ciudadanos que le gustaría decirle a los empresarios inclusive aquellos que todavía son informales invitarlos a que se acerquen a la cámara de comercio nosotros queremos acercarnos nosotros estamos trabajando para los empresarios son nuestra razón de ser como lo decía hace un momento somos una agencia de desarrollo que está dispuesta a apoyarlos a encontrarle soluciones a sus inquietudes a buscarle oportunidades a sus emprendimientos y eso es lo que más nos puede llenar de satisfacción ver un empresario satisfecho ver un empresario que se capacita que empieza a buscar oportunidades que busca apoyo que busca acompañamiento la única forma de poderlo lograr y poder tener acceso a la oferta institucional poder tener acceso a financiación a recursos poder tener acceso a programas dirigidos a ellos es estando formalizado de otra forma tiene las puertas cerradas y es el mecanismo idóneo para poder tener esas oportunidades de poderlas aprovechar de la mejor forma doctor cesar gracias por esas palabras y quiero aprovechar para felicitarlo en ese momento por ese cambio de imagen corporativa que tiene hoy nuestra cámara de comercio no solamente la ciudad de santa marta sino también en el departamento del magdalena y agradecerle también por haber estado con nosotros aquí en pasión por santa marta adela muchísimas gracias muy contento por la invitación que nos hiciste y de compartir con ustedes pues todas estas experiencias de crecimiento que estamos llevando a cabo a ustedes gracias por el tiempo aprovecho también para desearle un feliz día a todos los comunicadores sociales y periodistas no solamente la ciudad de santa marta sino también del magdalena gracias por el tiempo que nos han brindado si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com los espero mañana no